El abrazó dentro de mí, algo prendió, yo no lo vi El porvenir, la sucesión, el manantial de mi raíz La procesión, lento latir, del callejón con su candil De la emoción, plaza matriz, hoy no lloro, muelle feliz Mis hijos van, mis padres son, jardín del mar con su portón Se oye tu voz y la canción brota por fin, sale de mí La catarata llana de tu marea sentí caminata a orillas del mar Me pareciste un faro con su campana de luz La fogata da su señal El abrazó dentro de mí, algo prendió, yo no lo vi El porvenir, la sucesión, el manantial de mi raíz La procesión, lento latir, del callejón con su candil De la emoción, plaza matriz, hoy no lloro, muelle feliz Mis hijos van, mis padres son, jardín del mar con su portón Se oye tu voz y la canción brota por fin, sale de mí La catarata llana de tu marea sentí caminata a orillas del mar Me pareciste un faro con su campana de luz La fogata da su señal La catarata llana de tu marea sentí caminata a orillas del mar Me pareciste un faro con su campana de luz La fogata da su señal La catarata llana de tu marea sentí caminata a orillas del mar